Preocupaste a muchos. Estuve complicado, ¿eh? ¿En serio? Sí, estuve complicado. Pero es todo tan eventual, ¿viste? Es tan... ¿Qué sé yo? De golpe no te pasa nada, de golpe te pasa... Es bueno, es así, es así. Es totalmente eventual, totalmente eventual. Pero... Y hubo como distintas etapas, fueron como tres etapas que tuve. Y la última más complicada, con una cosa que se llama... No sé cuándo... Ah, un shock séptico. Ah, la miércoles. Una infección generalizada, digamos. Exacto. Y, bueno, nada, eso. La sensación que tengo ahora es que estuve... como cuatro o cinco meses afuera. Si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. Son cosas que... Que a lo mejor no te pasa nada, a lo mejor te pasa... Claro. No sabés. Y eso es lo que lo hace también maravilloso y raro. ¿Me entendés? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mierda estoy acá y por qué no... no me quedé? Claro. Bueno, pero no me quedé. Acá estoy. Acá estás. O sea, es raro, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar? Fue muy fuerte. Sí, claro. De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, yo creo que esta fue o la primera peor o la segunda peor. Sí. Igual, a ver, mi mensaje universal después de todo esto es garcen todo lo que puedan. Ay, qué lindo, Jorge. Estoy hablando en serio, ¿eh? Sí. Quieranse, o sea, no pierdan el tiempo. Sí. La vida soy. No pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie. Bueno, y es la vida y la muerte. Sí, claro. Es así, es simple. Claro. Sí, no, no puede ser. Sí, sí, es eso.